Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos aquí en Fama con las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Ya se presentaron ante representantes de los medios de comunicación a Jenny Rivera, Beto Cuevas, Paulina Rubio y Miguel Bosé, los coaches de la nueva temporada de La Voz México. Jenny, Beto, Paulina y Miguel hablaron sobre los motivos que tuvieron para aceptar participar en este programa. Además, revelaron alguna de sus estrategias para convencer y enamorar a las mejores voces. Por otro lado, contaron algunas anécdotas que ocurrieron durante sus primeros días de trabajo juntos y también charlaron sobre los sorprendidos que están por el entusiasmo y el nivel de los concursantes. En el evento también estuvieron presentes Jacqueline Bracabontes y Cintia Urias, conductoras de la emisión. Vamos a ver y checar lo que dijo Miguel Bosé ante este nuevo reality. Los encantos de Jenny, sobradamente, los encantos, las armas, la capacidad de seducción. Luego, por otra parte, conocen, por supuesto, los efectos que provoca Beto cuando aparece. También conocen el poder de seducción que tiene Paulina, las armas de mujer y felinas que tiene. Hay todas esas, súbenle las mías. Que son muchas, ¿eh? Bastantes. El príncipe Enrique se desnuda. El hijo menor de Carlos de Inglaterra y la princesa Diana fue captado en una habitación de hotel de Las Vegas mientras se divertía con unas amigas. Al parecer, el pasado fin de semana fuera intenso para el príncipe Enrique, quien por la noche estuvo en la alberca del Hotel Wing de Las Vegas, acompañado de Ryan Lochte, medallista olímpico y varias mujeres. Sin embargo, las cosas se pusieron más candentes alrededor de las 3 de la mañana y los amigos se retiraron, pero algunos presentes aseguraron al portal TMZ que los abordaron algunas chicas con las que siguieron la fiesta en la suite VIP del hotel, donde comenzaron a jugar billar hasta quedar completamente desnudos. La estadounidense Lindsay Jackson está obsesionada con la pequeña Mary y con los certámenes de belleza. La estadounidense Lindsay Jackson es famosa en Estados Unidos por la forma en la que ha llevado la vida de su hija Mary, quien a sus 5 años ha sido inscrita en cualquier cantidad de certámenes de belleza. La mayor polémica en torno a la pequeña Mary llegó cuando su madre tuvo la ocurrencia de arreglarla como Dolly Parton, incluyendo busto y glúteos falsos. Ante estas decisiones controversiales que van en contra de la naturaleza de toda niña de 5 años, Bill Bird, padre de la menor, decidió denunciar a Lindsay por explotación infantil e incluso amenazó con pelear la custodia en caso de que le siga inscribiendo en este tipo de competencias. Estoy en mi derecho de inscribir a mi hija donde quiera, es como cualquier otra actividad extraescolar, dijo la madre. La actriz Anaí y el gobernador electo de Chiapas, Manuel Velasco, aprovecharon su visita a Nueva York para retratarse dándose un beso en Times Square. La fotografía es la portada de la revista Hola, en donde se darán a conocer los detalles sobre el enlace matrimonial de la pareja. En la misma edición se informa que ya está todo listo para la boda entre Angelina Jolie y Brad Pitt. Hasta aquí la información del espectáculo, ya lo sabes, tenemos un portal para ti, www.uniradiofama.com Yo soy Julio Cabregui y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima.